Jornada semifestiva en España, donde algunas regiones celebran el Jueves Santo, pero la bolsa opera con normalidad. De momento, tanto en España como en el resto de índices europeos, no se ve una tendencia clara entre los inversores que están pendientes de Ginebra. Allí ha comenzado ya la reunión a cuatro bandas sobre la crisis de Ucrania. El primer encuentro lo mantienen ya a estas horas los representantes de exteriores de Estados Unidos y de la Unión Europea, es decir, John Kerry y Catherine Aston. Kerry y el líder de exteriores del gobierno interino de Ucrania darán una rueda de prensa después del almuerzo a cuatro bandas que se va a celebrar a lo largo de esta mañana en la ciudad suiza. El IBEX 35 se comporta como el resto de índices europeos, sin una clara tendencia, y dice el analista técnico de Bolsa Manía, José María Rodríguez, que lo importante es que hoy cierre por encima de los 10.205 puntos porque esta sería una muy buena señal en el cierre semanal y sería un síntoma de optimismo para las próximas jornadas. Hoy los expertos del Insecurity apuntan a que los inversores podrían deshacer posiciones ante este largo fin de semana y ante la crisis de Ucrania por la incertidumbre que supone la situación en el país. Sin embargo, José María Rodríguez no está de acuerdo, dice que la bolsa en esencia es incertidumbre y que no deja de subir en una tendencia alcista ni de caer en una tendencia bajista.